Música ¡Oye! 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 Señorito, suenan bien las situaciones Estamos transmitiendo completamente en vivo ¡En la tintera, señoras, señores! ¡En la tintera! Llegamos allá en las redes sociales ¡La tintera, la tintera, la tintera! ¡La tintera es el reloj de la ligada! Bueno, por ejemplo, vamos a recomendar algo Me acompaña en los Reyes, ¡qué bonito! Todo listo, todo preparado, señoras, señores Solamente estamos esperando Únicamente estamos esperando La presentación uncial Donde todos nos quitamos lo que tengamos en la cabeza Y viene la oración también tan especial Para los clientes que se juegan la vida ¡Señora, señoras, la tintera! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Inicia! ¡Uy! ¡Ah! mi fecha en tu mano, con saluda a la mente de ser los récords, y a la primera que va a la próxima, que será el que requiere. Hay que hacerle, la gente la quetera, la quetera consigue el ánimo, le ponemos el río, le ponemos el amor, cabrindos, vamos a hacerle, vamos a poner el río, se ponemos el amor, estamos en estas tierras, hermosas tierras, maridando el estado de México, señoras, señores, maridando por lo mágico, entonces se ponen de fiesta, a punto de la presentación, a punto de dar la presentación a los ganaderos, y no, no, nada más, es un ganadero, son varios ganaderos, estos se ponen de fiesta, 50.000 bolas, 50.000 bolas, 50.000 bolas, 50.000 bolas, todas las bolas, hoy en el cabrindos, así que, de que ese modo más chico se la lleva, hace que se pongan de chico, entonces que se apenteque, ya hay un malo, señoras, los chico, 50.000, 50.000, se acuerdan de un lado, se acuerdan de un lado, se acuerdan de un profesor, ¡ah! 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 Señoras y señores, muy buenas noches, buenos amigos, un gran gusto, un gran placer estar con todos ustedes, vamos a iniciar hoy una mucha alegrina de contar con presencias especiales como son las que son el rebelde, rebelde que ve a toda la república vincana de los Estados Unidos. Señoras y señores, también la producción que hoy está de moda, producción es sigla de fuerza Guerrero, y luego la alegría como va, exacta, el siguiente, abriendo bloque, el siguiente plan, viendo por nombre, el atleta, este atleta la presenta Rancho Navila, de Angelina Avillaneda, directamente de Huentón, Michoacán, a enfrentar a otra gran leyita de los ruedos, haciendo trabajo, con su esfuerzo, aquí viene el troquito de Acapulco en la carrera, y que se escucha a Oso, y échale fuerte el aplauso, Maza. Y es que se puede ser el rey egipcio, y lo vamos a encontrar más o menos que la espinita de Acapulco, de Acapulco Guerrero Brody, ahí viene, de Acapulco, venga el aplauso, el aplauso bonito hombre, venga ese aplauso. Con este pano vuelta, y mi cabeza ya contigo, donde todas la red noches y días, será mi truco gloria, para que yo te pueda reunir, los datos a mi desúncia esta barra, y de manera mucho muy especial, como mi vida familia que me prestaste, el dejado de brindar. Señor, hoy en este ronito y tan glorioso, tu me pones el ombro que quieres o en el적o de este maíz, esos verdes bosques del agua muy cristalina. Díeles de lo que digas, mi gran seré degrito afatillo y como a la parte de mi mamita celestial el lindo hijo pasa tu lugar lo pides bien su lado a mi le vamos a hacer un pequeño abrazo rígale la viena a nuestro calificador que se explica a todos su maldita a la bolsa a la bolsa a la bolsa por ahí hay un hombre hay un hombre acá cajón de las ilusiones este consentido y este corazón es el lindo bichocano mechero de copa es el lindo bichocano todo listo, todo preparado háganos, aprovechenlo, primer despido se va la monta, se va la monta se va la monta, se va la monta lo está viniendo, lo está viniendo, se va la monta señores y señores este es el caricato mechero y ahí lo tenemos y se arrefierro propales ahí está listo preparado, listo, listo, listo punta, punta que podrá estar ay, 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 ay y ahí lo tenemos, mi lindo bichocano y hermanos, miren más que bonito las manos a lave, el reparo en cuenta lucido, y hoy tenemos un pedazo de bichocano, y ahí tenemos un pedazo, y hoy tenemos un entretengo de campeo, sí señor y esto se mueve aquí en China un pedazo de bichocano, y hoy tenemos un pedazo de bichocano y amistade que es un pedazo de bichocano no nos haen un pedazo de bichocano y el reto de bichocano que no hay ni siquiera y de yo tenemos un pedazo a los cabezales, señoras y señores van a los cabezales y no se mueve, muchachos póngale corazón póngale libertad póngale pasión ¡Échale, primo! ¡Vámonos, felicitos! ¡Dígame, 19! ¡Un torneo! ¡Un torneo excepcional! ¡Solodón de toda la raza de Micho O'Han! ¡A todos los amigos que nos acompañan! ¡A los que le casan por ahí de antaño! ¡Al niño de futuro! ¡A la motosierra! ¡Al rayito de Atencia! ¡Vámonos y le sacan a su topar ahí! ¡Felicitos! ¡Vámonos, felicitos! ¡Ágale! ¡Ágale, felicitos! ¡Dígame, 21! ¡Mira el racismo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una salida especial! ¡Un reparo macizo! ¡Un reparo de Regalete! ¡Vámonos, felicitos! ¡Fortando el pacto! ¡Fortando el pacto! ¡Vámonos, papáres! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Ya llegamos el son delожelonero! y Ahí ya está. Aprovechalo. Aprovechalo. Y lo tiene. Y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene. Se va Uganda Mota. Se va Uganda Mota. Fuertala. 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 Hay 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 hay. Agárnese. Agárnese. Hora que va, ponte. Ajudado. Este no lo habe hecho nunca más tiempo. voices. Aquí luca las áreas está. Está perdido por la Roma. Quítensalo. Quítenlo. Quítense la fuerzaаете. Quítense, quítense. Con el corazón de una fe por amarte. La experiencia la tiene por confrontar ¡Vamos y una vez! ¡Echale, muchacho! ¡Mi loco desde el punto! ¡Un cliente sensacional! ¡Echale, compadre! ¡Aviéntale a la espalda, muchacho! ¡Aviéntale a la espalda, con el corazón por delante! ¡Horre, compadre! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes, compadre! ¡Ahí lo tienes, primo! ¡Ahí está! ¡Bien preparado! ¡Bien sentado! ¡Horre, muchacho! ¡Aviéntaselas! ¡Aviéntasela, compadre! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo viene! ¡Lo pasa! ¡Adelante, pariente! ¡fue, roque! ¡¿Vieron,ano,ướngen wahrno! ¡Vieronиз! ¡Le dijo una vuelta para agregada! ¡Horre, recta delante! ¡Amgray, se?! ¡Se recuérce, cerro de flowers! ¡Como un tiquiílo! ¡Suchense que. V κάplayingle, el punto de orncología! ¡Una punta! ¡El Anti citizenado! ¡Corajano de cinero! ¡Ruardo San Francisco! ¡El情況! ¡Mientras no mencionaela a estaetería! ¡Una punta! ¡Incracido! ¡Es una parada organización! ¡Una punta! ¡Si! ¡Lo hacen! ¡Lo siento! ¡Selfí! ¡Cornos Recorridoa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, preguiamos, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Ya está listo, esta listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, los cantantes ech ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaña, sigue, sigue el espectáculo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rúbate tu cara! ¡Rúbate tu cara! ¡Arre segundo! ¡Vaya peligro! ¡Peligro de ruedo! ¿Vamos! ¡Cuy desapercibate el corte de este gran acentrado! ¡Esto es el sacrificio de la selección poderosa! ¡La espinita del culto! ¡Sobre lo protecto! ¡Esto es la gran materia de jugwwww! ¡Gracias, compañero! ¡Aproméchenlo! ¡Aproméchenlo! ¡Ahí está! Ahí lo tiene, señoras y señores Se va la monta, se va la monta Se va el espectáculo, se va el caribeo Estamos en el marco 20 de junio del 2022 ¿Todo listo? Asegúrenlo, asegúrenlo Ahí está, vamos a ver Vamos a ver, todo listo, todo listo Todo listo, se va la monta, se va la monta Se va el espectáculo, aprovechalo Aprovechalo el gol Sobre el huerto de las coronas Todo listo Y ahí está Ahí está Viniendo el lomo Viniendo donde va a ganar la escuela Vámonos, vámonos Fuertes, campeones Ya, 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 no, miren más Miren más, qué bonito es lo bonito Ahí va, ahí, ay, ay Miren más, miren Este tremendo bate Y ahí está faltando Y sigue, y sigue Ay, 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 agárrate Agárrate, apriéntela Apriéntela, que me has cantado Y ahí tenemos al bate Y ahí tenemos al tronco de acá junto Sí, señor Con este cuate De rancho San Diego De mamá No supo está bien Vengo Agárrese, primo Agárrese Asciende de abajo Asciende de la escuela Ay, 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 ay Échale Échale, échale cabezales Échale cabezales Vaya, no Vaya, no Van, ay, 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 ay Apriént estudio ¡Gracias! 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 Ágale, ágale, ágale compadre, ágale, vamos a ver Ahí está, ahí lo que pasó Eso, se le nota Asegúrenlo, ya que siempre le llamo a nosotros ¡Qué bonito! Vamos a ver, ahí está Vamos a ver, ahí está Vamos, corta Ahí está, ahí está Este bonito que está Quítaselo, quítaselo, quítaselo porque se lo ponga Vaya, 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 sí, señor La roncha de la roncha ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Rusto! De una vallanera, el toco de la puerta y el tronquito de Acapulco suficiente ¡Fuelta! ¡Fuelta, fuerte, fuerte! ¡Fuelta, fuerte! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Señores y señores! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Vamos a decirlo con el micro! ¡Con este traguero de esta! ¡Rancho de arriba! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Agárrense! ¡Apriente! 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 ¡Apriente de abajo! ¡Vaya! 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 ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Es Arsenal! ¡Qué onda! ¡Y eh! ¡Qué onda! ¡Hey! ¡Han ongó! ¡Y el Señoras y señores, felicitaciones de todos los días. Con México, siempre la ayudación del pericero.